ahora. Escuchen lo que me pasó, lo que me pasó, pero por favor, bueno, no puedo creer todavía. Agarro, hablo con mi hijita divina, que no se queda quieta un minuto, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, o sea, tiene mucha energía, tiene hormigas, ustedes saben dónde, no se queda quieta. Entonces agarro y le digo, querida, flanca loca, ya que estás tanta energía, ¿por qué no haces algo útil? Te podés lavar el piso, que es un asco, es una mugre el piso, ¿por qué no vas a agarrar trapeador allá, trapo de piso acá, baldecito, y pasás el trapo, haces algo útil? ¿Sabes lo que me contestó? Pero escuchen lo que me contestó esta nena. Ay, pero ya eso lo hago en Roblox. Brookhaven. Brookhaven, la que, bueno, se llama, en verdad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que en Roblox qué? ¿Que en Brookhaven qué? ¿Que haces qué? ¿Que lavas en Brookhaven? O sea, eso es lo que me indigna, me indigna. O sea, en la vida de fantasía virtual, lava el piso. Ahora, en la vida real, no puede lavar el piso. Entonces, obviamente, ¿qué le dije? Querida, jugá, entonces, a que estás en Brookhaven, que sos un Roblox, y pasé el trapo, a tal. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, te pasé el trapo, no, 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 no! Porque se mueven así, ¿no? Loca, y dale, o sea, no, no, estoy in-bi-na-da. ¿Listo?